Música Señoras y señores me acaban de funer Increíblemente por morrer sin papá También las rosillas y kpop el fans Que acaban mi vida virtual Estoy hasta los juegos de la cancel culture Son más retrasados que los fans de su En vez de denunciarme en un tribunal Hacen hilos en una red social Funero Estoy fuñado Con capturas editadas son como yo Funero Estoy fuñado Estoy fuñado su señor ¿Por qué me hay muerto más allá? Estoy unalu grande Estoy fuñado Estoy fuñado Estoy as criticado Por los narmedos me la he hecho el que se va Yo estoy puniendo Con capturas editadas en fotos Yo estoy puniendo Yo estoy puniendo, su señor ¡Gracias!